Uno de los destinos que ofrece el Sur Encantado en este feriado morazánico se encuentra en Pueblo Nuevo, Marcovia, con un gran toque culinario, con precios accesibles y sin faltar medidas de bioseguridad. Sí, como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Es decir, ya estamos listos y preparados para atender toda la población, toda la clientela y la que no es clientela también para atenderlo con el mayor esfuerzo y lo que se dedica a ellos a venir a relajarse a un lugar que sea agradable, sin que nadie lo moleste, que sea lo mejor para el cliente. Y ofrecerles nuestros productos muy ricos, muy frescos, como tú lo acabas de ver. Tenemos unos platos muy ricos, pescado, camarones. El camarón como usted lo desee, como el cliente, porque aquí siempre he dicho, el cliente es el que tiene la primera palabra y el cliente es el que manda. Entonces le hacemos unos camarones como él lo desee, unos pescados, unos curlitos muy ricos, especialidad de las amaquitas, unos ceviches de camarón, sopa marinera y hacemos unos platos mixtos también. ¿Qué? Mixtos que le trae el pescado, le trae el camarón y le trae todo lo que usted desee para que se sienta bien y que venga a disfrutar en familia. Y si lo tuyo es playa y arena, debes de visitar las cálidas playas del Edén, donde también te atenderán con amabilidad, con deliciosos platillos al alcance de tu bolsillo. Claro que sí, estamos preparados. Ya estamos con el pescado, con los camarones, con el quincrat, caracol, jaiba y todo lo que es verdura para la sopa y curiles. Todo eso esperando con los brazos abiertos al cliente. ¿Los precios de los platos y las bebidas que tienen acá en su restaurante? Mira, las bebidas se mantienen, es decir, yo mantengo los precios también de los platos de pescado. Por ejemplo, hay platos de 120, 140, 150, 180, 250, el mixto y es un buen pescado. Pescado grande, lleva ocho camarones, la sopa marinera vale 350, el curil 150 a la orden, pero es orden de curil, no es orden de chismol. Un sol radiante, olas del mar y un amplio menú culinario de espera en el sur. Para HCH Televisión Digital, con imágenes de Ergala Inés, les informó José Luis, el Tigre Paraona.